Marisa López Collado, ¿Qué es lo que reporta Veracruz? Inicio de año, Miguel Ángel Yúñez Linares con una bomba entre las manos. Marisa López Collado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, efectivamente, con una bomba de tiempo entre las manos. Primero que nada, déjame saludarte a ti, a ti que está en su auditorio, y desearles que tengan un excelente dos mil diecisiete. Pues esperamos que ante todo lo que se viene, podamos visualizar las oportunidades para tener un año mucho mejor de lo que se espera. Marisa, el año empieza en Veracruz con un gasolinazo, con problemas graves. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué has podido captar y cómo se permea la sociedad en el estado de Veracruz? Gracias, Eduardo. Pues van los comentarios. En Veracruz la agenda mediática no descansó en épocas de chambrinas. Muy al contrario, se intensificó en los últimos días del dos mil dieciséis. Y no es para menos, porque como bien mencionaste, es una bomba de tiempo, porque tiene esta administración unos cortos veinticuatro meses para solventar todos los desórdenes sociales y financieros que enfrenta el estado. En los temas que habíamos venido mencionando tú y yo en comentarios anteriores, ya se eligió al fiscal del estado. Quedó Jorge Winkler que, bueno, la preparación, digamos, que la tenía, pero la autonomía no. ¿A qué me refiero con esto? Es una persona cercana del gobernador. Es algo de lo que el gobernador Miguel Ángel Llunes había criticado de su gobernador, de Javier Duarte de Ochoa, porque Luis Ángel Bravo era amigo del gobernador. Luis Ángel Bravo, recordemos, que es el fiscal anterior. Mismo tema con Jorge Winkler. La crítica aquí en el estado está en que no va a haber autonomía en este poder y en estas decisiones. Por otro lado, también, es el tema del presupuesto del dos mil diecisiete. Fue bastante controversial. Los diputados no pudieron llegar a un acuerdo. Al no poder llegar a un acuerdo, el gobernador Lunes mandó una carta solicitando al congreso que pudiera asistir él para, de cierta forma, conciliar la decisión que iban a tomar los diputados. Al conciliar la decisión, llegaron a un acuerdo y lo aprobaron los últimos días del año dos mil dieciséis. Y bueno, con el tema del gasolinazo, hasta el momento no se presenta desabasto en las gasolinas del estado. Digamos que todavía no llegamos a a temas como Oaxaca que escuchaba, escuchábamos en los momentos, ni San Luis Potosí. Muy al contrario, los temas están tranquilos, pero claro, la inconformidad social es enorme. Porque, bueno, empezamos con un panorama bastante difícil, con un presupuesto para el dos mil diecisiete, en donde el gobernador Yunes aprobó, o ya le aprobaron, cómo va a gastar el presupuesto, pero también se puso una cláusula en donde él va a poder meter mano, por así decirlo, a préstamos bancarios. Bueno, pues, de alguna manera le exigen a Miguel Ángel Yunes que se ajuste el cinturón, pero por el otro lado le atan las manos, a ver si no le amarran también los pies, ¿no? A ver si no le amarran también los pies, Eduardo, porque como bien has comentado tú, yo creo que es una realidad muy compleja y muy diferente a lo que desesperaba. Una cosa es todo lo que prometió en campaña, y otra cosa es todo lo que realmente no poder hacer con esta administración, porque exactamente tiene las manos atadas y poco falta para quedarnos bien. A pesar de que tiene a varios poderes de su lado, porque recordemos que el Poder Judicial es, el presidente es una persona cercana a él, ahora con el fiscal también tiene, digamos, que gente de su bando, y en el Congreso tiene también a varios diputados panistas que a pesar de ser un consejo muy plurinominal, pues tiene también ya una gran ventaja porque la presidenta del Congreso del Estado es también panista, pero bueno, ni con todo esto, ni con todo esto, tiene el panorama tan fácil como lo esperaba. Bueno, vamos a ver que en este minigobierno prácticamente dos años, si la logra hacer Miguel Ángel Yunes, seguramente va a ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. ¿Qué consideras tú, Marisa López Collado? Yo lo veo, te agradezco la pregunta, yo lo veo bastante complejo por varios temas. He escuchado mucho sobre este tema del destape para la presidencia de su parte, pero realmente llevamos apenas un mes con su gobierno y no hemos visto resultados claros en Veracruz. Yo creo que la imagen mediática es muy diferente a la imagen real en el Estado, porque sí, está en todas las primeras planas, sí, se está presentando como una especie de héroe en el Estado de Veracruz, pero no puede ser héroes que no presenta resultados. Los resultados son cortos. En todos sus discursos, si ustedes se dan cuenta, maneja el deficiente Estado que recibió para enaltecer los resultados que él va a ir consiguiendo, pero hasta la fecha no hemos visto resultados tan contundentes como esperamos. Recordemos que Javier Duarte sigue prófugo de la justicia y esa fue una de las promesas de campaña más fuertes. Y hasta la fecha tampoco hay ni un solo vinculado o ni un solo detenido después de que prometió varios encarcelamientos durante su sexenio. Entonces, tendremos que ver cómo fluctúan los resultados en el Estado antes de hablar de una presidenciable. Y ahora se va también sobre Fidel Herrera, el exgobernador, ¿no? Sobre el tío Fide, a ver si no le salen al brinco todos los sobrinos. Efectivamente, Eduardo, efectivamente ya mencionó en más de dos ocasiones públicamente la vinculación con Fidel Herrera Beltrán y mencionó también que va a haber investigaciones en su contra, pero repito, se ha mencionado mucho, pero realmente los actos, los actos tendrán que hablar por sí solos si es que queremos ver al gobernador de Veracruz en unos años como un posible presidenciable, que hasta la fecha y hasta el momento te puedo decir que lo dudo, pero seguramente lo iremos comentando más adelante. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, Marisa López Collado, al tema, porque sin lugar a dudas, lo que va a venir sucediendo en estos próximos meses en Veracruz va a tener repercusión nacional. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo, por el espacio y que tengan siempre un excelente 2017. Lo mismo te deseamos a ti y a todos los veracruzanos. Así la información en los diferentes estados de la República Mexicana, los que pueden ser indicativos con respecto a lo que está sucediendo a nivel nacional. Soy Eduardo Ramos Fuster, vámonos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal susan? Dos ozat...